Se me hizo roca el corazón Se me hizo roca, ya no lo engaña cualquier beso, cualquier boca Se me hizo roca, se volvió piedra En él no enraiza ni las flores, ni la hiedra Se me hizo roca el corazón, se me hizo duro Hoy aunque sufre no se miente, te aseguro Que aunque a veces por ahí acampa Él sabe bien cuando es amor Y cuando es trampa